Hola, espero que se encuentren bien. Muy cargados de pila con la programación de Jóvenes en TV. Siempre muy interesante. Yo soy Paula Valdés y hoy hablaremos de biodiversidad. Veremos paisajes de México que roban el aliento. Y hablaremos de soluciones urgentes para lograr la sobrevivencia tanto de nuestra especie como de tantas otras. En pocas palabras, se trata de ser uno con la naturaleza. Quédate con nosotros. Estamos en Jóvenes por TV. Durante siglos, fuimos uno con la naturaleza. Los bosques eran exuberantes. Las especies de animales y de flores vivían bajo leyes de la naturaleza. Pero apenas llegamos con nuestra sede de progreso, destruimos el equilibrio. Por cada rincón de la tierra que elegimos para agricultura, ganadería o generación de energía, por cada zona elegida por las industrias para tomar materia prima para producir productos, la biodiversidad desaparece. ¿Realmente necesitamos comer tanta carne y de cualquier tipo? Sin cuestionar nuestro consumo, podríamos estar ingiriendo carne llena de hormonas o antibióticos, con un efecto contraproducente para nuestra salud. Muchas comunidades indígenas del mundo han resguardado durante siglos sus territorios, pero necesitan refuerzos. En lo que va del programa, tan solo el Amazonas ha perdido 2.000 árboles. La biodiversidad está en peligro y nuestra supervivencia también. El destino de las especies animales y vegetales está conectado al nuestro. Seguimos siendo uno con la naturaleza, pero ahora está en nuestras manos la responsabilidad de reparar tanta destrucción. Y debemos actuar con urgencia. El 50% de todos los árboles del mundo han desaparecido desde el comienzo de la civilización humana. Hoy se talan 500 árboles por segundo. No saques tu calculadora. Son más de 15.000 millones de árboles por año. La naturaleza ha inspirado a grandes artistas, tanto en la pintura, la música, la literatura y la cinematografía. A finales del siglo XIX, Anton Chekhov, un escritor y dramaturgo ruso, realista y naturalista, escribió su defensa de los bosques en la escena 5 de su obra, Tío Bania. Veamos esta cápsula. Es preciso ser bárbaro sin juicio para quemar en la estufa esa belleza, para destruir lo que nosotros somos incapaces de crear. Si el hombre está dotado de juicio y de fuerza creadora, es para multiplicar lo que le ha sido dado. Y sin embargo, hasta ahora, lejos de crear nada, lo que hace es destruir. Cada día es menor y menor el número de bosques. Los ríos se secan, las aves desaparecen, el clima pierde benignidad y la tierra se empobrece y se afea. Cuando camino en medio de los bosques a los que he salvado de la tala, cuando oigo el rumor de un joven bosque plantado por mí, reconozco que el clima está algo en mis manos y que si dentro de mil años el hombre es feliz, será un poco por causa mía. Cuando planto un pequeño abedul al que veo después verdear y mecerse con el viento, se me llena el alma de orgullo. Nos encontramos con la maestra en ciencias Irene Pizanti, profesora de carrera del Departamento de Ecología y Recursos Naturales de la Facultad de Ciencias de la UNAM, con más de 40 años como docente en la UNAM. Bienvenida maestra, muchas gracias. Hola, buenas tardes, muchas gracias. ¿Podría decirnos cuál de todas las actividades es la más peligrosa para la biodiversidad? Creo que lo más riesgoso y que históricamente hemos venido haciendo desde que se inventó la agricultura, es la modificación de los hábitats en los que viven las especies en condiciones naturales. Y estas modificaciones se dan por muchos lados, en muchas direcciones, pero sobre todo por actividades agropecuarias y por el desarrollo de grandes zonas urbanas. ¿Y qué servicios cotidianos, que bueno, tal vez ni los imaginamos, demandan recursos forestales? Qué bueno que mencionas que ni nos los imaginamos, porque hay muchos servicios que están clasificados como intangibles que nos brindan todos los ecosistemas, no solo los forestales. Este, por ejemplo, tenemos la filtración del agua. A nosotros, los urbanos, se nos hace a veces muy difícil, a veces muy fácil, pero es cuestión de encontrar de dónde sale el agua, ¿no? A veces hay que caminar unas cuadras, a veces hay tandas, a veces el suministro es continuo, pero no pensamos de dónde viene esa agua. Y esa agua viene de su filtración a través de ecosistemas naturales, a través de su suelo, que no solo la capturan y la almacenan, sino que la filtran y la purifican cuando tenemos esas condiciones. Te pongo, por ejemplo, el caso de la Ciudad de México. En la Ciudad de México hay que traer agua desde muy lejos, hay que hacerla subir un kilómetro, o sea, mil metros para arriba, a la altura del Valle de Bravo, para que entre a la cuenca del Valle de México. ¿Por qué? Porque hacemos esta locura que además, por más fascinante que sea la ingeniería y la tecnología que tiene por detrás, es costosísima y deja sin agua a la cuenca de la cual viene, o con menos agua. Y lo tenemos que hacer porque hace muchos años, alrededor de 1960, agotamos la capacidad de satisfacer las necesidades de la población que había en esa época con el agua local de la cuenca. Se sigue usando los pozos de esta entidad federativa que alberga una de las mayores ciudades del mundo, una parte de ella al menos, todavía se usan. Pero esa agua que todavía sacamos de nuestro propio subsuelo viene de los ecosistemas naturales, viene sí de nuestros bosques, pero también en las zonas áreas, por ejemplo. Hay un proceso de absorción, que son estos servicios que llamamos intangibles, que nos brindan los diferentes ecosistemas. ¿Y cómo podemos lograr un equilibrio? Yo creo que lo primero que tenemos que hacer es entender que el equilibrio, este famoso equilibrio de la naturaleza o equilibrio ecosistémico, no es un punto estático, no es que si no te puedes mover. La naturaleza nunca es estática, solita cambia. Si entra un huracán como el que golpeó ahorita a la península yucateca, que afortunadamente, a pesar de las dificultades, fue menos fuerte de lo que se esperaba, pues ya se salió del equilibrio, pues sí, de este año o de este mes. Pero si uno ve la historia a lo largo de muchos, muchos años, pues vamos a dar cuenta de que estos cambios que se dan alrededor de una media, de una condición por media, son como la norma en la naturaleza. Y en ese rango, en el que no se destruye la estructura funcional de los ecosistemas, se encuentra la sustentabilidad. Tú te puedes alejar y regresar, pero si te sales demasiado, vas a llegar a otro punto de equilibrio, que no tiene nada que ver con el equilibrio que tú conoces. Y en nuestro caso, en estas condiciones contemporáneas, en la primera semana de octubre, al salirnos de ese equilibrio que es milenario y que permitió la evolución de nuestra especie, estamos muy probablemente cancelando aspectos que son imprescindibles para nuestra propia subsistencia. Entonces, lo primero que tenemos que entender es que es un equilibrio, no una camisa de fuerza, que tenemos un cierto margen de acción, que no tenemos por qué ser así los más malos de Malolandia de la película, que simple y sencillamente tenemos que aprender a movernos dentro de los rangos en los que los sistemas naturales de los cuales dependemos, pueden seguir brindándonos estos recursos o estos servicios. Y desde luego, tenemos que entender, meternos acá entre seca y oreja, que eso parece ser muy difícil, que sí estamos llegando a una situación minitrofe, cuyo desenlace hemos modelado, pero que no necesariamente conocemos, que ya estamos conociendo. Por ejemplo, estamos el mundo entero doblegado por una epidemia de un virus que seguramente ya existía y que se salió de donde no tenía que salirse, porque donde estaba, estaba amortiguado y el riesgo de contagio era muy bajo. Entonces, creo que lo más importante que hay que hacer es entender qué es lo que está pasando. Y después, voy a usar una frase muy triturada, tomar decisiones locales pensando globalmente. Y el término mágico, que ya dicen un poco, pero que es el que usamos, es el de sustentabilidad. Es decir, usar lo que tenemos que usar a modo de que la propia naturaleza pueda seguir suministrando el servicio. Maestra, sabemos que la riqueza natural de México es muy impresionante. ¿Cuál es el valor de los árboles nativos que están dispersos en estas tierras agrícolas y ganaderas? ¿Cómo podemos cuidarlos? Uy, son importantísimos. Y no solo a la mitad de las áreas agropecuarias, en las zonas urbanas, en los jardines, en los camellones, vaya, no hablemos de los parques, de los bosques urbanos, hasta en los panteones, son importantes. Porque, por ejemplo, colegas del Instituto de Ecología, Sergio Guevara y Javier Laborde, han demostrado que estos árboles que están ahí como olvidados en un potrero, a donde las del ganado va y encuentra sombra, son sitios a donde llegan los pájaros que vienen de sistemas más ricos en especies y allí dispersan sus semillas. Y se pueden ir haciendo corredores que conecten los sistemas naturales con los sistemas que fueron, que eran parte de los naturales, que fueron sustituidos por pastizales para ganado. Y entonces podemos resguardar la biodiversidad y eventualmente encontrar una mejor manera de manejar en donde tengamos parches cerrados de bosque o de selva, con parches, con puro potrero y parches en regeneración. ¿Qué esquemas interesantes de protección o reforestación que hayan surgido en la sociedad destacarías? México es pródigo en ejemplos de fracaso y lo tenemos como muy metido y siempre sentimos que estamos fracasando en todo. Pero en esta pregunta en particular que me haces, hay muchos casos de éxito que están bastante bien documentados, como por ejemplo el manejo forestal sustentable en San Juan Nuevo, en Michoacán. Es una comunidad que tiene un sistema de autogestión de sus propias tierras, que incluyen inclusive la formación a nivel de posgrado de jóvenes que después fungen como técnicos en el manejo de los bosques en esta zona. Tenemos otros casos de ecoturismo en donde la gente ha decidido no tocar sus bosques y recibir gente de afuera y mostrarles la riqueza maravillosa que hay. Está una iniciativa que a mí me parece sensacional, que ahora ya es de recursos compartidos, pero que nació de una organización de la sociedad civil en Saltillo para recuperar agua de la sierra de Zapalina Me, que está saliendo de Saltillo, que es la que le da agua. Y lo que pidieron fue una aportación que empezó siendo de un peso y luego de cinco voluntaria que venía en el recibo del agua. Y ese dinero estaba etiquetado para la protección de la sierra de Zapalina Me. Funcionó también que el gobierno le entró al uno por uno y es un caso de éxito, no de éxito total. El medio ambiente nunca termina. Siempre hay que seguir haciendo cosas. Pero es un ejemplo muy, muy padre a nivel urbano de una ciudad grande. Y también hay un ejemplo en una pequeña comuna de la Sierra Sur de Oaxaca, en donde los habitantes tienen tierras que van desde un bosque muy húmedo hasta una parte muy caliente y muy seca. Y prohibieron la colecta de la fila, esas florecitas que usamos para hacer un té, porque había que tumbar las ramas y entonces llovía muy fuerte y al no haber suficiente cobertura del suelo por parte de los árboles, la lluvia se llevaba a la tierra. Y es una decisión comunitaria de una comunidad súper pequeñita, son como mil habitantes, que ha protegido el suelo del bosque, del cual dependen, porque de allí viene el agua de la que viven, con la que riegan sus cultivos, y ellos cultivan flores. Entonces, en cada pedacito que hay, siembran alcatraceas y tienen con que robarlos. Y es una comunidad pequeñita. Maestra, y para finalizar, de forma muy breve, podría decirnos de qué otras formas podemos ayudar a las personas que vivimos en zonas urbanas para enriquecer la biodiversidad en México. Defender, como gato patas para arriba, las zonas periurbanas, los bosques urbanos, todos los ecosistemas que están entre rurales y urbanos. Desde luego, cuidar el agua, cuidar la energía, todas esas pequeñas cositas que hace cada uno de nosotros individualmente. Y, sobre todo, organizarnos en nuestras colonias, en nuestros trabajos, para exigir políticas públicas y el cumplimiento de las leyes ambientales, que las leyes ambientales de México son buenas, para poder garantizar la subsistencia del 75% de la población mexicana que vivimos en las ciudades y del restante de la población mexicana que, por ejemplo, nos surte de agua, de alimentos y de todo tipo de servicios que podemos ver y tocar y aquellos que no podemos ver y tocar como la regulación climática. Creo que hay una gran necesidad de que la sociedad se organice, se exprese, además de no desperdiciar el agua, no desperdiciar la energía, no contaminar, todas esas cosas pequeñas que sirven si están acompañadas de una buena política. Maestra, le agradezco mucho este empleo. Agradecida soy yo, muchos saludos a los estudiantes que no se van a dejar de brotar por tener que tomar clases. Ya lo saben, las pequeñas acciones son enormes. Muy pronto vamos a hablar con nuestro segundo invitado, pero antes, los invito a ver esta mini cápsula sobre la importancia que tienen los árboles. Los árboles actúan como esponjas naturales, absorben el agua de lluvia antes de liberarla de nuevo en la atmósfera. Sus raíces previenen los deslizamientos de tierras al tiempo que permiten al terreno retener el agua y filtrar las toxinas. Las raíces ayudan a evitar inundaciones, reduciendo la necesidad de alcantarillas y de tratamiento de aguas. Sus hojas porosas purifican el aire, atrapando el carbono y otros contaminantes. Por esto y más, son esenciales en la lucha contra el cambio climático. Nos encontramos con José Sarucán, investigador biólogo, ex rector de la Universidad Nacional Autónoma de México y actualmente es coordinador nacional de Conavio. Bienvenido, ¿cómo se encuentra? Eres un experto en flora mexicana. ¿Qué nos puedes decir sobre su riqueza, su diversidad? Bueno, no soy un experto en flora mexicana. Los expertos en flora mexicana son taxónomos biosistemáticos botánicos. Yo empecé a estudiar botánica, escribí un libro sobre árboles de México, árboles tropicales, pero después me he dedicado a más a cuestiones de tipo ecológico, de poblaciones, de ecosistemas y finalmente a biodiversidad. Entiendo y sé algo sobre las plantas de México, me encantan, yo he sembrado una enorme cantidad de árboles que me encantan y que me gustan. Y comparándonos con otros países, ¿qué tan abundante es nuestra riqueza natural en ese terreno? Lo que le puedo decir es que tenemos una de las tres floras más ricas del mundo, junto con Brasil, en primer lugar, China, Perú y México. Hay particularmente China, México, Perú, andamos muy cerca uno del otro en el número de especies de plantas. ¿Y cuántas especies endémicas tenemos? ¿Hay algunas de ellas en peligro de extinción? Estas cosas, como ustedes saben, no son cosas como que se pueden medir como fenómenos físicos, que si tengo un pedazo de un objeto y más o menos puedo calcular la longitud, puedo saber exactamente qué mide, no es así. Pero sí hay maneras de usar lo que se llaman proxys, es decir, aproximaciones al número de especies que tenemos en México y el número que se ha calculado gira entre 27.500 y 28.000 especies de plantas con flores, ¿sí? Es decir, hierbas, arbustos, alba, papapapá, y no meto aquí algo que la gente antes pensaba que eran lo mismo que eran plantas de su otro reino que son los hongos, cosas de familia a familia, tenemos muchísimas familias de plantas de hecho las tres familias más grandes de especies compuestas leguminosas, por ejemplo, México es el país que tiene más especies de esas familias más grandes, ¿no? Este, y que, bueno, pues, bueno, es parte de lo que nos da la gigantesca riqueza que tenemos que resulta de la gran diversidad de ambientes que tenemos en México. ¿Qué se está haciendo para su conservación? ¿Es suficiente? Bueno, las especies endémicas en sí no se pueden conservar solas, hay que conservarlas en los ambientes en los que están, en los ecosistemas en los que se encuentran, ¿sí? y aquí la acción más importante que México tomó pero que está ahora en una situación realmente muy vulnerable son las áreas naturales protegidas, terrestres, obviamente hay también marinas y está en una situación muy vulnerable porque la CONAM, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, ha tenido unas reducciones enormes de presupuesto, han tenido dificultades muy grandes para poder tener personal que esté vigilando, que esté cuidando, que esté admitiendo a las personas que van a esas áreas naturales protegidas que son muchas de ellas absolutamente únicas y que son en sí un gran atractivo, mucha gente que va no sé, vamos a ir a Estados Unidos pues va a algunos de los parques nacionales, a Yosemite o a las Grand Tee Tones o tantos lugares que se han marcado, pero no tienen el mismo interés, tampoco ha habido la misma infraestructura, apoyo, propaganda que en México deberíamos tener, que se estaba empezando a dar, de atraer a los turistas mexicanos y a los de afuera también, a que vayan y conozcan estas áreas naturales protegidas son enormemente importantes. Esa es quizá lo que yo llamaría la joya de la corona de la protección para particularmente los organismos endémicos, es decir, que si se desaparecen de ahí, desaparecen del planeta, porque no hay en otro lado. ¿Conoces algún trabajo comunitario a favor de la flora mexicana que te haya impactado por su creatividad tal vez, o por el impacto que ha tenido esto? no, hay muchísimos. A ver, ¿qué le parece el esfuerzo comunitario? Le voy a dar uno otra vez, enormemente fundamental para este país. ¿Quién ha mantenido la diversidad? Así como hay 59 razas nativas de maíz, de frijoles, de jitomates, de calabazas, de chiles, de todo esto. Ese esfuerzo comunitario que se hace todos los años, todos los días en que la gente, los campesinos están cultivando, es lo que nos mantiene toda esa diversidad. Pero además, pero además, tenemos el esfuerzo que el gobierno mexicano en el pasado ha hecho para marcar áreas naturales protegidas, en algunos casos con la participación de la gente que vive en esos lugares. Esas áreas naturales protegidas no están vacías de gente, al contrario, son comunidades que poseen eso, pero que trabajan en y alrededor de esas áreas naturales protegidas, que son también gente que trabaja en esto. Hay muchas áreas naturales protegidas privadas, voy a llamarle, gente que ha dedicado, no sé, 40 hectáreas, 50 hectáreas a hacer esto. Hay mucha información en ese sentido que está disponible en Conavio para que la gente que le interesa lo pueda ver, igual que está disponible todo lo que le he platicado. ¿Y qué escenarios crees que le esperan a nuestra flora mexicana las próximas décadas? Bueno, el escenario que les espera es que lo que la población mexicana indique que debe pasar. Y debe ser una población mexicana consciente de la riqueza que tenemos, de esa diversidad de la que dependemos, porque esa diversidad constituye los bosques, las selvas que nos dan servicios ambientales enormes. La captura del CO2 nada más, la producción de oxígeno, la captura del agua de lluvia que en vez de que se vaya por zonas que están totalmente denudadas, los bosques absorben eso y se transmiten a manantiales, a ríos, a presas, etcétera. Yo creo que tenemos que insistir en que los ecosistemas que están compuestos de animales y plantas, no hay un ecosistema que no tenga ningún animal. Eso se llama un bosque, de los bosques que van a las gentes como el bosque Chapultepec. El bosque Chapultepec tiene zoológico, pero también tiene muchos animales. Es el entender el conocer esto y el darse cuenta que nuestra vida, nuestro bienestar y la vida del planeta depende de la salud de esos ecosistemas. Esta pandemia de la que estamos viviendo y por la cual tenemos que estarnos viendo como nos estamos viendo ahora, es resultado de la destrucción de bosques en diversas partes del mundo. Porque de ahí surgen epidemias que luego se contagian a la gente y tenemos los problemas que tenemos de enfermedades, de disrupción social, económica y de tantas muertes como están ocurriendo. Ya pasamos el millón de muertes a escala planetaria de la Tierra y vamos en nuestro país ya acercándonos a los 90 mil muertos. Bueno, eso es en gran medida el efecto de la pérdida y de la destrucción y de la disminución de ecosistemas naturales. Por eso la gente debiera ser el agente exigente más serio, más fuerte, más vocal de la conservación de nuestros recursos naturales en México. Coordinador, pues muchas gracias por la entrevista. Fue un gusto tenerlo aquí en Jóvenes en TV. Igualmente, que estén muy bien. Durante la segunda mitad del siglo XX y lo que va del XXI se nos dijo de todas las formas posibles y a todas horas que había que consumir autos, ropa, artículos de lujo, comida industrializada. Aceptémoslo. La publicidad aprovechó la inocencia de una generación que esperaba como tantas otras encontrar la fórmula para la felicidad. ¿Y si la felicidad está en otro lado? Para mí, está en un puesto colorido de un mercado con frutas frescas o en poder respirar profundo frente a un paisaje arbolado. Y un dato curioso, está demostrado que si estás enfermo, sanas más rápido si tienes vista a un jardín o paisaje que si tienes vista a un muro de concreto. Hagamos algo desde nuestros lugares, con nuestros recursos. Toda acción suma, porque el sistema de consumo desmedido es insostenible y nos está llevando a una catástrofe. Uno de los grandes cambios que ha abrazado nuestra generación es revisar el consumo, evaluar críticamente qué productos se nos ofrecen y cuestionar si tienen un origen sustentable y respetuoso con el medio ambiente. ¡Bien! Necesitamos recuperar y sanar el profundo lazo que nos une a todo lo que tiene vida. Mares, ríos, montañas, cielos, animales, insectos, plantas, tierra, rocas, gente. Todos dependemos de todos y nuestros destinos están entrelazados. ¿Qué momentos con la naturaleza te han hecho más feliz? Cuéntanos en nuestras redes sociales. Aquí están nuestras direcciones de Twitter, Facebook e Instagram. Jóvenes en TV continúa con un capítulo más de Saberes Digitales. Como siempre, con información importante y muy práctica. ¡Gente! ¡Gente!